¿Tienen ganas de entrenar? Sí. Ok. Busquen a un compañero que no conozca para hacer un primer entrenamiento y se ponen, se paran, o se sientan, pero se ponen enfrentados. Dale, por favor. El que no siente compañero o compañera, levanta la mano. ¿Recuerda? Oh. Bueno, va que está eso. Vamos a trabajar en dúos. Por favor. En dúos así de esos de siempre, los de dos. Vieron que ahora hay dúos de tres, ¿no? Vamos a trabajar en dúos. Esa es la pregunta que hay en los tuyos. O que hay algo tuyo, ¿no puede ser? Es posible. No sé. ¿Has visto alguna comunicación sobre este tema? Te invito a que cambiemos. No, pero yo te tengo con ellos. Y vos trabajás con alguno de ellos porque yo los conozco a los tres. Bueno, ahí está. Bien, bien. Bienvenido, Roberto Liu, si quiere prenderse al entrenamiento. ¿Qué? Es cortito. Y puede resultarles una posibilidad. Bueno. Y si no, no. Hasta lo pueden hacer juntos. Bueno. Miren. Sede de ventos. Producción. Ah, para. Genial. Esto también hace a que a veces creemos que está cuando yo estoy. Y nos vamos a dar cuenta que estoy cuando se acomodó el sistema. Nadie puede ir más rápido que lo que su sistema le posibilita. Y a veces requerimos hacer un movimiento extraordinario que hace al esperar. Entonces, quiero invitarlo a un entrenamiento que consiste en lo siguiente. Van a tener una conversación respecto de qué los trajo acá, para qué han venido, o qué les hizo sentido de lo que escucharon. En fin, por dónde andan. Lo único que vamos a meterle una cuestión que hace a una provocación, pero que hace a lo siguiente. Lo que le voy a contar al otro, antes de contarse, le voy a contar uno, dos. Entonces, te pido prestado a la compañera. Vamos entonces a hacerlo, suponete. Bueno, ¿qué te trajo por acá? Que te viene un video. Espérate. ¿Hiciste y contaste hasta dos? Sí. Ah. Te vas. Yo no. Gracias, gracias. No, gracias. Porque, claro, ella no hizo como yo, yo ya creo que no hizo. Hizo. Genial. Genial. Entonces, esto gestiona la incertidumbre, es puro online. Entonces, ¿y qué te atrajo del video? Tu voz. ¿Qué escuchaste? Tu voz. Vean cómo salen de estas conversaciones, pero contando uno, dos cada uno. O sea, la conversación, va a tener la conversación que quieran tener, ¿sí? Pero antes de hablar cada uno, simplemente cuentan hasta dos. Yo a veces pienso que quizás de parado puede resultar más divertido para moverse. Pero si quieren, se quedan sentados. Algo que a mí me parece que hace este tiempo a poder orientarnos, antes de ver hacia dónde ir, poder ubicar dónde estamos. Y entonces, este poder parar, registrar dónde estoy, puede traernos novedades. Así que, los invito entonces a la experiencia. ¿Qué los trajo por acá? ¿Qué les hizo sentido? En fin. Vamos a ver qué sale. ¿Les parece? No lo mejor en el ejercicio, es solo uno o dos. No hace falta contar. ¿Ves? ¿Recordame este nombre? Patricia. Patricia.